No llores con todos No publiques tanto, te pueden desterrar Si no te tapas los ojos, te van a reventar Si te quedas tranquilo, te van a felicitar Si ya conseguiste amigos, te las tienes que tomar Si conseguiste una chava, la tienes que amar por cartas Si te llovieron varios climas Los vas a desechar Si te quieren quieto, no los dejes presionar Si te dejaron solo, no pares de cantar No pares de sangrar No pares de sangrar No pares de sangrar No pares, no pares Pa' este sangrar No revientes del todo Si las calles no te abran Nunca podrán frenarte Ni con armas o carnadas Cuando miras las fotos Nadie te obliga a llorar Cuando miras, amigos Vos sabés por qué no estás Todos ocultan esta guerra Tras pedazos de frialdad Que no se olviden todos Los puertos que hay acá Que no se olviden nunca Y no se puede olvidar No pares de sangrar No pares de sangrar No pares de sangrar No pares de sangrar No pares, no pares, no pares de sangrar No pares de sangrar ¡Sagat, sagat, no parezca! ¡Sagat, sagat, no parezca! ¡Sagat, sagat, no parezca! ¡Sagat, sagat, no parezca!